Los agentes federales mexicanos capturaron este jueves a Francisco Salgado Ayadares, el subdirector de la policía del municipio de Iguala, cuando 43 estudiantes, recordemos, desaparecieron el 26 de septiembre del año pasado a manos de las autoridades locales y miembros del crimen organizado. La Secretaría de Gobernación indicó que agentes de la Policía Federal han arrestado a Salgado en seguimiento a las distintas líneas de investigación relacionadas con la desaparición de los estudiantes. Además destacó que según diversas declaraciones, Salgado es señalado por el traslado de tres estudiantes a la zona de Loma de los Coyotes, donde fueron entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos.